En la exhibición del Día de Muertos, en el Centro Cultural Gloria, el más importante de la ciudad, festejando a los revolucionarios y pintores, va a venir como 100 personas a comer mole. Y está un poeta, finlandés, María Izquierdo, y esa mujer que luchó por los pobres, y también un artista mexicano, Eber, Israel Pedrosa. Y están todos los elementos del altar, la catrina, las calaveritas de azúcar, el ciencio, las comidas. Ahí está la toalla que ya vinieron y ya están con nosotros los muertos, los susalmas, ya están aquí. Ahí está el espejo para que se vayan los malos espíritus. La Virgen de Guadalupto para que nos cuides. La cruz de luz, comida, la cruza. Ahí está Karina.